hey qué tal bienvenidos a un vídeo más aquí tenemos nuestro modelo el cual es una máquina de la marca es que el trains en su versión rivet counter y este modelo o esta máquina como podremos ver aquí es una general electric es 44 aquí en esta parte podemos ver que es escala h o escala 187 de este otro lado es donde podemos ver las letras de es que el trains y pasando por este otro lado tenemos una vez más el escudo de rivet counter así como el de skill trains por este lado tenemos las letras igual que en el otro aparte que habíamos revisado ya por la parte de abajo lo que tenemos como siempre es aquí un poco de la historia de la máquina los detalles con los que cuenta este modelo y un poco más de cómo es como vienen realizados estos modelos de esta marca por este otro lado en esta parte de aquí podremos ver la máquina la cual tenemos en el nuevo esquema aquí tenemos la descripción del modelo y en esta esquina lo que tenemos es el número de parte esto es básicamente lo que estaremos encontrando en cuanto a la parte del empaque así que ahora pues pasaremos a destapar esta caja para revisar el contenido de esta misma y lo primero que estaremos encontrando es el instructivo o manual del usuario en el que tenemos detalles de mantenimiento así como también notas de programación básicas y una tabla en la que encontraremos todas las funciones de la máquina ahora ya podemos pasar a retirar esta esponja protectora con la cual pues ya podremos sacar nuestro modelo el cual tenemos aquí y sin duda creo que se mira mucho mejor de lo que yo me esperaba por lo pronto pues vamos a colocarla solamente aquí para limpiar un poco la mesa y ahora sí pasaremos a darle un vistazo aquí de forma rápida antes de sacarla del empaque a simple vista la verdad es que se ve bastante bien y ahora pasaremos a retirar este primer plástico protector el cual pues nos ayuda a que la máquina llegue de manera correcta levantamos esta tapa y tenemos esta bolsita en la cual encontraremos algunas tapas de los valeros las cuales pues solamente son como refacción estaremos ahora así sacando nuestro modelo en el que lo que estaremos también encontrando son unas protecciones las cuales tenemos aquí en la parte de los trucks acá se quedó una pero pues ya tenemos ambas retiradas y ahora sí limpiaremos un poco y pasaremos a revisarla un poco más a detalle aquí ya tenemos el modelo fuera del empaque y comenzaremos por revisar toda esta parte de aquí arriba en donde pues veremos qué detalles podemos encontrar comenzando con el que tenemos en esta parte de aquí con el domo gps así como la antena y también tenemos esta agarradera o grab iron el cual viene aplicado por separado más atrás estaremos encontrando también algunas etiquetas como esta al igual que también las que tenemos aplicadas en estos otros paneles ya pasándonos un poco más atrás estaremos encontrando también lo que es este silbato el cual viene pintado en rojo tal y como viene el prototipo original y ya si nos pasamos también un poco más atrás estaremos encontrando lo que es esta área de ventiladores para los redadores mismos que podemos ver en esta parte de aquí y también si los vemos un poco más de cerca podremos ver como en esta pequeña área de aquí tenemos que vienen un poco doblado aquí es donde podemos ver un poco más de cerca cómo viene ese detalle en donde pues tenemos este pequeño defecto y cómo es cómo viene despegado o incluso un poco pandeado justo en un lado estaremos encontrando también este otro pequeño detalle del escape y pues es básicamente lo que estaremos encontrando en toda la parte de arriba ahora sigamos con los detalles de tampografía en donde comenzaremos por revisar este que tenemos en la parte de aquí arriba el cual pues es el logo de grupo méxico transportes por este otro lado tenemos la bandera de méxico acá de esta parte tenemos otras etiquetas como el optimizador de viaje y también algunas otras pequeñas etiquetas las cuales aquí podemos ver un poco más de cerca cómo es cómo se miran estas etiquetas y creo que todas estas están bastante bien aplicadas inclusive las más pequeñas se alcanzan a percibir bastante bien uno de los detalles más interesantes en este modelo lo estaremos encontrando en esta parte de aquí con las protecciones y aquí también abajo lo que tenemos es esta pequeña cámara aquí podemos ver un poco más de cerca cómo es cómo se miran estos detalles los cuales están bastante bien realizados y también muy bien aplicados y ya que estamos hablando de detalles pasemos a revisar otro el cual estaremos encontrando en la parte de aquí abajo con los trucks sin duda vienen bastante bien realizados y aquí es donde podemos verlos un poco más de cerca cómo es cómo se miran todos esos detalles los cuales varios de ellos vienen aplicados por separado ahora vamos a mover un poco nuestra máquina ya que también estaremos revisando algunos otros detalles de tampografía así como algunas otras de las piezas las cuales estaremos encontrando en la parte de aquí atrás y comenzaremos por la parte del logo el cual tenemos en esta parte de aquí y si lo revisamos de lado a lado pues creo que se ve bastante bien realizado a diferencia de lo que yo me esperaba ya que pensé que a lo mejor iban a tener algún problema por lo menos en lo que es la parte de la letra F aquí en la parte superior es donde pensé que llegarían a tener algún problema pero creo que lo hicieron bastante bien e incluso aquí podemos ver un poco más de cerca cómo está aplicada la pintura en donde en lo que es la parte de las parrillas sin duda la supieron aplicar de una buena manera y ya siguiendo con otros detalles además de también partes aplicadas por separado pasaremos a esta parte de aquí en donde lo que estaremos encontrando es el depósito de aire así como también en esta parte de aquí tenemos lo que son las tapas y medidores del combustible todas estas partes y piezas las tenemos muy bien detalladas y aquí podemos ver un poco más de cerca cómo es como se mira todo el detalle en esta parte de aquí en donde tenemos los depósitos de aire así como también en esta parte en donde tenemos el medidor del combustible así como también las tapas y otros detalles ahora vamos a mover un poco nuestra máquina ya que también estaremos revisando otros detalles en la parte de aquí atrás en donde sin duda también estaremos encontrando muchos pequeños detalles aplicados por separado comenzaremos con algunas etiquetas las cuales estaremos encontrando en esta parte de aquí arriba así como estas las cuales tenemos también aquí y por supuesto la que tenemos en las escaleras todas estas etiquetas a pesar del tamaño vienen bastante bien realizadas y aquí sin duda pues podemos ver también un poco más de cerca cómo se miran estas etiquetas además de también ver los detalles que tenemos en esta parte de los trucks y en la parte de las parrillas pero no todo es bueno en este modelo y también estaremos encontrando algunos defectos sobre todo en cuanto a lo que es la parte de pintura comenzando con el que tenemos aquí en esta parte al igual que también en la parte de aquí arriba tenemos otro y uno más el cual estaremos encontrando en la parte de aquí abajo son defectos los cuales a lo mejor a simple vista no se alcanzan a ver pero aquí con un poco de acercamiento podremos ver cómo estos pequeños defectos se alcanzan a percibir en donde la pintura pues no está bien aplicada incluso no sé si alcanzan a percibir en lo que es la esquina del barandal como en esta parte también tenemos esto lo cual parece pintura o no sé si sea plástico pero pues ahí tenemos también ese pequeño detalle siguiendo con la revisión pasaremos a ver otro detalle el cual tenemos aquí en la campana en donde como podrán ver pues tenemos una campana eléctrica y otro de los detalles que también me llama bastante la atención es este de aquí el cual en estas partes nunca he sabido exactamente para qué son aquí podemos verlo más de cerca este par de detalles en donde el segundo pareciera que solamente es para detener lo que son las mangueras del arenero si acaso sabes para qué son pues déjamelo saber también aquí abajo en la sección de los comentarios y ahora vamos a mover un poco nuestra máquina ya que también estaremos revisando algunos otros detalles los cuales estaremos encontrando en la parte de aquí atrás comenzaremos con lo que es la parte de tampografía o pintura en donde pues estaremos revisando toda esta parte de aquí del logo o las letras de ferromex en donde en esta parte de aquí de la letra x podremos ver como tenemos también algún pequeño defecto aquí es donde podemos ver un poco como es como se mira del lado a lado todas las letras y en esta parte de la letra x es donde podemos ver como varias de las zonas necesitan algún retoque de pintura pero pues de esta manera es como salió este modelo ahora pasamos a mover un poco nuestra máquina ya que también estaremos revisando otro pequeño detalle el cual estaremos encontrando en la parte de los trucks es un detalle que a pesar de que me gusta siento que podrían mejorarlo un poco más y ese detalle lo estaremos encontrando en esta parte de aquí en donde como podrán observar pues la cadena la tenemos separada en dos partes en lugar de que viniera en una sola pieza es un detalle que a lo mejor a simple vista no se alcanza a percibir pero sin duda creo que también es algo que deberían de mejorar en futuros modelos ahora pasaremos a revisar todo lo que son los detalles que estaremos encontrando en la parte del frente de nuestra máquina en donde comenzaremos por revisar estas parrillas que tenemos en la parte de las ventanas las cuales pues es un detalle novedoso es la primera vez que sacan este pequeño detalle y el cual lo estamos encontrando actualmente solamente en estas máquinas de scale trains es un detalle que se mira bastante bien y nos da ese toque de realismo ya que estas máquinas normalmente en méxico las vemos correr de esta manera con esas protecciones las cuales ayudan a proteger a la tripulación de esas personas las cuales tratan de vandalizar el tren o simplemente tiran rocas por diversión aquí podemos ver un poco más de cerca cómo es como se miran estas parrillas en donde el único detalle que no me gustó tanto es la manera en cómo vienen sujetadas estas parrillas es un detalle mínimo y aún así me gusta bastante cómo se miran estas protecciones las cuales ojalá que más delante las puedan vender por separado y de esta manera poder agregarlas en otras máquinas ahora pasemos a revisar otros detalles como por ejemplo el que tenemos en esta parte de aquí con esta pequeña etiqueta al igual que también las que estaremos encontrando en toda la parte de aquí abajo etiquetas algo pequeñas pero aún así bastante bien realizadas aparte del detalle de estas etiquetas tales como por ejemplo las que estaremos encontrando en esta parte de aquí también lo que tenemos es un par de luces de reguera las cuales vienen bastante bien realizadas y lo que más me sorprende es que incluso pintaron esta pequeña línea blanca la cual de igual manera estaremos encontrando en la máquina prototipo en las que vienen repintadas en este nuevo esquema estaremos encontrando un montón de detalles aplicados por separado tales como por ejemplo estas mangueras de unidad múltiple la manguera de aire también por aquí tenemos lo que es el cable de unidad múltiple así como este pequeño detalle el cual sostiene este cable también por esta parte tenemos lo que son los estribos y en la parte de aquí arriba tenemos las tapas de los areneros las cuales pues vienen aplicadas por separado ya pasando por aquí abajo tenemos la barra de esa acopladora y también estaremos encontrando el acoplador el cual es propio de la marca estos acopladores ya los puedes encontrar en la página de Skeltrains y los estarás encontrando en paquetes de dos pares por un precio de 4 dólares con 79 centavos o también en paquete de seis pares el cual tiene un precio de 12 dólares con 79 centavos ahora pasemos a revisar otros detalles de esta máquina en donde también estaremos encontrando este par de numerales los cuales vienen con iluminación de igual manera tenemos también nuestra luz de farola y los que ya habíamos revisado pues este par también de luces de reguera las cuales en su versión digital estas luces las puedes encender de manera individual ya que todas ellas vienen de forma independiente y en la parte trasera de nuestra máquina también estaremos encontrando varios detalles aplicados por separado tales como los que vimos en la parte frontal de nuestra máquina comenzando con estas mangueras de unidad múltiple en las que aquí en esta parte podemos ver como tiene un pequeño residuo desconozco que es lo que sea al principio pensé que era algún tipo de pegamento pero pues ya solamente tendré que limpiarlo y de esta manera quedará listo también lo que estaremos encontrando es la manguera de aire que tenemos en esta parte de aquí al igual que el cable de unidad múltiple y por supuesto las barras desacopladoras un poco más arriba también estaremos encontrando algunos otros detalles tales como por ejemplo esta tapa del arenero y tenemos la farola en esta parte de aquí de abajo además de que también podemos encontrar esta cadena la cual se me había pasado mencionar en la parte frontal y es un detalle que a pesar de que viene fabricado en plástico aún así viene bastante bien realizado y sin duda resalta en estos modelos aquí también podemos ver un poco más de cerca como es como se miran todos los detalles mencionados los cuales estaremos encontrando en esta parte baja en donde incluso tenemos también el par de muelas de repuesto ahora pasemos a colocar la máquina sobre la vía ya que también estaremos revisando algunos detalles de funcionamiento aquí ya tenemos la máquina colocada sobre la vía y lo que estaremos revisando será la parte del motor el funcionamiento y cómo es el avance de esta misma así que le daremos un poco de avance para revisar cómo es como se mueve esta máquina esto es lo más despacio que se mueve el modelo y ahora vamos a darle un poco más de velocidad a esta máquina le estaremos haciendo un trabajo de digitalización así que al pendiente para ese vídeo si acaso no estás suscrito en el canal pues también activa la campanita de notificaciones para que de esta manera no te vayas a perder ese vídeo de cómo digitalizar esta máquina esta será la primera vez que estaré haciendo algún trabajo de este tipo en el cual pues estaremos haciendo o pasando la máquina de análoga a digital así que pues espero que todo vaya a salir muy bien y pues ya también más adelante les estaré poniendo los detalles en ese futuro vídeo ahora pasemos a revisar otros detalles los cuales estaremos encontrando en cuanto a la parte de las luces en donde pues ésta al ser análoga como verán al darle marcha no prende la farola pero pues si la detenemos de esta manera y le damos un poco más de marcha es cuando enciende la farola y también las luces de reguera este detalle pues estará cambiando una vez que le coloquemos el decoder esto es lo que tenemos básicamente en este modelo en el cual pues la verdad superó mis expectativas ya que cuando había visto la primera pintura o la primera muestra de cómo saldrían estos modelos la verdad es que no me gustaba demasiado el color o el tono que tenía pero una vez que ya lo repararon o arreglaron ese detalle les quedó bastante bien y en cuanto a lo que es el precio de este modelo lo estaremos encontrando con un precio de lista de 264 dólares con 99 centavos en su versión análoga y un precio de 374 dólares con 99 centavos en la versión equipada con sonido ahí lo tienen y es de esta manera como viene el modelo de la marca Skeltrains el cual pues en lo general viene bastante bien realizado algo escaso hoy en día así que si lo quieres y lo llegas a encontrar la verdad pues no dudes en adquirirlo esta vez le vamos a mandar un saludo a maquinista-xd1jr y pues ya se lo saben saludos y hasta la próxima ¡Gracias de claro! Gracias por ver el video.